¿Sabías que los osos perezosos solo tienen suficiente energía para bajar una vez a la semana al suelo de la jungla a hacer sus necesidades? No gastan energía en nada más hasta tal punto que si se les fuese a caer una cría, en vez de ir a por ella, simplemente dejarían que los demás animales se la coman solo por ahorrar la energía que rescatarla involucraría.